Música ¡Azoma! 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 Viva mi vida Voy a reír Voy a bailar Viva mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una ruota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla La, 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 la Voy a vivir, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a vivir, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir Y cuando yo te pegar Voy a vivir, 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 voy a vivir ¡Suscríbete al canal!